La televisión española es la televisión gubernamental. La televisión pública nos cuesta mil millones cada año. Cualquiera que os diga, últimamente de la cuerda gubernamental, que ya no se financia con cargo los presupuestos generales del Estado, que ahora es una corporación y no es un ente público, etc. Os está mintiendo descaradamente. Nos sigue costando mil o mil cien millones todos los años el juguete. Digo que nunca, nunca, a pesar de haber sido siempre afín a los gobiernos de turno, salvo a lo mejor en etapas muy pretéritas, cuando un tal Fernando Castedo era el máximo responsable de esa casa, fijaos si ha llovido, que más de la mitad estoy seguro que no hayáis cumplido los 45 o los 50 años, no sabéis ni de quiénes estoy hablando. Digo, nunca había vivido tales cotas de descrédito, nunca había descendido tanto a los infiernos del desinterés, del descrédito y directamente de la repugnancia, no ya solamente de los profesionales que nos consideramos libres, sino del público en general, como arrastra desde hace cuatro años. Yo he bautizado aquella casa, y me da igual, además, sé que hago pocos amigos y muchos enemigos, como el Soviet de Saez de Baranda. Aún recuerdo los tiempos, cuando gobernaba Mariano Rajoy, en los que se hacían todavía una serie de contrataciones inmediatamente, el comité de empresa A y otro comité de empresa B, pilotado por un periodista, da igual, porque ni sé si sigue morando por allí, y cuyo vicebaranda era precisamente el que le perpetró la entrevista anoche al figura, Javier Fortes, pues los ponían en el ojo del huracán, los ponían en la diana, les sentaban a 20 tíos todas las mañanas en sus mesas, que eso hay que aguantarlo, presionándolos porque en teoría eran los comisarios políticos de Génova, y ya veis, esto era para ellos la libertad y la expresión máxima de la información libérrima y sin censuras. Presidente, muy bien, ¿le ha gustado la entrevista? ¿le he hecho unas preguntas adecuadas? ¿Ha quedado usted satisfecho? Podría haber estado un poquito más duro sobre el CGPJ, presidente, pero esto no le interesa a nadie. No, coño, es que tú no oyes Fortes, es que no te enteras. No oyes a Pilar Job, a la ministra de Justicia. No la has escuchado decir que los ciudadanos en el metro, que ella va mucho en el metro, Pilar Job va mucho en el metro y no hablan de otra cosa que no sea el CGPJ, hasta los perros que bajan a mear al parque hablan del CGPJ, todos lo tenemos en nuestro entorno. A mí mi perro esta mañana, entre ladrido y ladrido, mientras le echaba el pienso del desayuno, me ha preguntado por el CGPJ. He echado también un poco de menos todo el asuntillo este menor de los seres andaluces, que por cierto hace unas horas que el Supremo acaba de ratificar que estos estaban al corriente de la chorizada y que no solamente consintieron la chorizada, el mayor caso de fraude y de corrupción y de robo institucional de la historia de Europa, sino que además, bueno, pues, coayudaron, por decirlo de una forma suave, porque eran los máximos responsables de la Junta de Andalucía, sí, Pepe, Pepe Griñán, Call Me Pepe, para, digamos, entorpecer la maquinaria de control administrativo de toda aquella golfada. Cientos de imputados, cientos de investigados, como se dice ahora, y, bueno, miles de millones, aunque realmente la cantidad probada y que consta en los sumarios judiciales es bastante inferior, pero sabemos que son no menos de 3.000, 4.000 millones, el dinero apandado y depredado a las arcas públicas. Como nos sobra la pasta, pues, para que la roben, ya no afortunadamente, pero para que la hayan estado robando durante años, durante décadas, 37 años han estado gobernando allí los socialistas andaluces, parte de la cual se ha ido en putas y en cocaína. Ese es el país que tenemos y ese es el país que nos hubiera gustado que anoche Javier Fortes, Javier Fortes, conocido como el lechero, le retratara al presidente del gobierno. Bueno, pero claro, era la televisión pública y, además, si no sé de qué tienen miedo, pues trabajaron en un medio privado y un día osaran contradecir la línea editorial de su medio, pues lo privado es lo que tiene, que en 24 horas, en horas 24, te ves en la prostitute street sin saber casi ni por dónde te ha venido el golpe. Pues si estos tíos están ahí de por vida, hombre. Si no les echan del sobit de Sae de Baranda, ni aunque roben ni maten, todo lo más te pueden enviar a Galicia, donde estuvo unos años, hasta que vuelvan a gobernar, vuelven a gobernar los tuyos, te devuelven a Madrid, en honor de multitudes y te dan un programa de máxima audiencia, una entrevista de máxima audiencia con el presidente del gobierno, y a vivir, que son dos días. No vivíamos un momento tan bochornoso desde aquella escena de otra figura, Zapatero, el empleado de Maduro, del tirano Maduro, con Iñaki Gabilondo, cuando Iñaki le preguntaba que cómo estaba la cosa y que el otro le contestaba, bien, 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 Iñaki, pero nos interesa crear tensión. Estos tíos son a los que luego se les llena la boca hablando de libertad, y les padecí casi 20 años, a estos no, pero a sus secuaces ideológicos, en un medio privado, que ya sabéis todos cuál era, donde te señalaban como comisario político y te decían, bueno, en aquella época como no había más que dos partidos, era fácil, o eras de los rojos o eras de los azules. Tú eras el comisario político de Génova, en sus sueños, en sus pesadillas húmedas, porque con algunos nos consta que tenían pesadillas, simplemente porque no eras de su cuerda socialcomunista. Luego tenían todos el Audi aparcado a la puerta. Estos eran los que levantaban el puñito, se subían en las mesas, en un medio privado, en un público, no os quiero ni contar, y gritaban con el puño en alto que no volverían hasta que se fueran de ahí los comisarios políticos. Y luego perdían los calzoncillos, algunos, otras perdían otras cosas, por irse a trabajar al gabinete de prensa de un partido político que ya sabéis cuál es, el otro partido político que había. Y los comisarios políticos éramos los demás, y los fachas éramos los demás. Es tal el nivel de descrédito y de ridículo al que habéis llegado algunos compañeros del metal, del metal microfónico, que para mí hace muchos años que dejasteis de serlo, que casi no mereceríais, no ya un editorial completo como este que estamos perpetrando, sino siquiera diez segundos de atención, y simplemente si los merecéis es para que a estas alturas, aunque algunos hayamos tenido que esperar muchos años, ya podamos reírnos de vosotros a mandíbula batiente. Y no hemos empezado a reírnos todavía. Seguiremos informando. Arrancamos ya esta retaguardia de miércoles 14 de septiembre de 2022 y lo hacemos saludando al diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Sergio Brabezo. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Buenas noches. Pues encantado de estar con todos vosotros. Unas largas jornadas, pero unas jornadas intensivas de estos últimos días. Bueno, se lo han pasado ustedes bien, señor Brabezo, en los últimos dos días en la Asamblea. Habéis celebrado, habéis tenido el debate anual sobre el estado de la comunidad autónoma, sobre el estado de la región, y ahí, bueno, pues hemos, nada que no veamos semanalmente en la Asamblea de Madrid, las invectivas de la izquierda, sobre todo de una de nuestras, en fin, más ensalzadas y elevadas a los altares por los periodistas, ¿no? Porque nos da grandes tardes y grandes jornadas de gloria, que es Mónica García, la médica y madre, la mema, con esos zascas, como decimos en terminología internetera, de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso, que no sé cómo nos aburre la mema de ir a por lana y salir trasquilada. Y hemos escuchado también estos dos últimos días propuestas concretas frente a un gobierno, un gobierno de la nación, que nos miente, que nos engaña y que plantea propuestas que nos llevan a la sovietización de la economía española. Están nada más en topar, ¿no? Están en el yata, pues yata, el precio de los alimentos. Y ahora topamos también los intereses de las hipotecas, porque estos no saben cómo funciona el mercado bancario. Digo que hemos asistido a un gobierno, en este caso el gobierno autonómico de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, que hace propuestas concretas a saber dos puntos, pues las que os contábamos, os esbozábamos ya ayer. Bonificaciones a los autónomos, ayudas para vivienda, para el alquiler de los más jóvenes, de hasta 250 euros, mejoras también en la sanidad, reducción de tiempo de espera para las intervenciones. Es evidente, señor Brabezo, que Madrid es una comunidad que funciona, funciona como un reloj. Y lo siento mucho porque sé que hay gente de toda la izquierda y de parte de alguna derecha a la que esto molesta, pero es que contrahechos no valen opiniones. Pues sí, hay un principio que creo que se aplica en la Comunidad de Madrid que es esencial. Si queremos servicios públicos fuertes, lo que necesitamos es un sector privado el doble de fuerte. Y esa es la clave de lo que hemos visto durante estos dos últimos días en el debate del Estado de la Región, de la Comunidad de Madrid, porque vimos a la señora Isabel Díaz Ayuso como presentaba dos grandes principios, dos grandes paquetes de medidas. Por un lado, esas medidas que sí son necesarias en un momento de crisis como la actual, donde es servicios para aquellas personas que necesitan una cobertura social, que si se han caído nosotros como sociedad, recuperemos, les ayudemos a salir hacia adelante. Pero el otro paquete de medidas y de principios es el novedoso dentro de la política española, que es el de crecimiento económico. Sin un crecimiento económico no hay forma de salir de la crisis actual que tenemos. Pero es que tampoco hay forma de poder crecer, de poder mejorar, de poder salir del paro, de poder ser autónomo y sobre todo de tener una vida plena que creo que eso todos los ciudadanos nos lo merecemos. En este sentido, estos dos grandes paquetes de medidas son las que pudimos ver en estas últimas dos jornadas. Por eso es tan sorprendente cuando se hace la comparativa con lo que estamos viendo a nivel nacional. El doctor Sánchez, llamado también Antonio, es un presidente que está presentando simplemente paños calientes para intentar, para intentar, bueno, pues no se sabe qué. Bueno, seamos sinceros, sí que sabemos que es aguantar hasta las elecciones, sea como sea, nada más. Aguantar hasta las elecciones, me imagino que, bueno, aguantarías estoicamente, no sé si tus obligaciones parlamentarias te dejaron tiempo, la entrevista que le hizo anoche Javier Fortes, Javier Fortes en la televisión pública, en la televisión gubernamental, al figura, ¿no? Una entrevista, luego charlaremos también un ratito de esta entrevista con Pilar Castellanos, una entrevista en la que, si no son tontos, lo parecen. Mira que, yo siempre digo que llevo 32 años en esta historia, en este tinglao, pero, hombre, pero estos tampoco han nacido ayer, siguen hablando delante de micrófonos abiertos o micrófonos cerrados, que hay que ser, lo digo cariñosamente, que no se me ofenda a nadie, hay que ser tonto, pero no tonto para un rato, tonto para siempre. Presidente, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bien. Nos ha recordado a todos aquí el momento impagable de Iñaki Gabilondo, San Iñaki Gabilondo, otro santo, con Zapatero. Nos interesa crear tensión, nos interesa crear tensión. ¿Qué opinión te mereció? ¿Tú crees que hay alguien todavía a quien pueda convencer a este personaje, Sergio? Pues, has dado la clave, Eurico. Mira, hay una de las cosas que en comunicación, en comunicación política, es un pequeño detalle como ese, rompe absolutamente cualquier noticia buena, un acto que sea bien trabajado, bien ejecutado, ha roto absolutamente esa entrevista, no ha servido absolutamente nada, y simplemente un pequeño desliz al final de la entrevista, pues, ha hecho que salte todo por los aires. Típico de la política del señor Pedro Sánchez. Es que, yo creo que es una gran representatividad de lo que significa masaje por parte de los medios de comunicación, en este caso, en la televisión pública de todos los españoles, donde un periodista le pregunta, bien, ¿no?, ¿está usted contento, no?, o sea, ¿usted está feliz con las preguntas que yo le he hecho y que lo importante no es la información que tengan los españoles, sino que usted se haya sentido contento de todo lo que nos ha dicho? Hombre, señor Eurico, o sea, de verdad, no, no puede ser, o sea, no podemos estar en este tipo de cosas. Pero es que, bueno, pues, es todo el cartón, este gobierno de cartón-piedra que ya hemos podido ver ahora en Televisión Española, pero luego también lo vimos hace unos pocos días desde la propia Moncloa, donde 50 ciudadanos anónimos se presentaban en la Moncloa al azar y todos al azar pertenecían al Partido Socialista. Bueno, pues, ¿dónde se han quedado esas actuaciones del señor Pedro Sánchez saliendo a la calle y decía que quería hacer actuaciones durante todo el año, lo que restaba del año? Pues, como siempre, es que esto es cartón-piedra, detrás no hay nada, detrás de las políticas del señor Pedro Sánchez no hay nada, el vacío, y el vacío que lleva la miseria. ¿Qué estamos teniendo en España? Ruina, miseria, muerte y destrucción. Yo, antes de... Porque me estaba aburriendo soberanamente el personaje, antes de pasarme a una cosa que era mucho más interesante, que es la paliza que le pegaron los alemanes a los griegos en el Eurobasket, pues, estuve consumiendo unos minutos más viendo al figura y hubo un momento en el que yo ya me levé cuando el tipo se empezó a poner importancioso y empezó a hablar de la casquería y, además, impostando la voz, los que tenemos por castigo, esto de, bueno, pues, por deformación profesional, digo, de intentar modular la voz y cuidar los tonos en función de qué mensaje y de qué contexto, etcétera, y tal, cuando el tío, además, la rasga un poquitito, vio, vio, chacasquería. Y yo, es que, en lo que estoy en el 95% de mi tiempo es en hablar con líderes, pues, en hablar con el alemán, con el tío Olaf, en hablar con Joe, que me llama Joe, call me, call me Pedro Joe, hay confianza, Joe Biden, este que hasta hace seis meses le confundió con un repartidor de pizzas en un pasillo europeo, etcétera, una sobreactuación que, además, porque este le hemos visto en el pasado, en el pasado reciente, actuaciones mejores, aunque sea malo, pero malo, malo como la peste y mentiroso y muchas cosas más, pero, bueno, cuando se esforzaba, el tío le ponía interés y ahora ya es que yo creo, no sé si es que está desganado o ya ha caricaturizado tanto su personaje que ya ni él mismo se cree las mentiras que está diciendo. Frente a un estilo de comunicar que es el de Pedro Sánchez, pues, esta mañana hemos visto, hemos escuchado en este caso, en la COPE con Carlos Herrera, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prepárame o ponme el corte que hemos preparado, Omar, donde Carlos Herrera le pedía, bueno, pues, una valoración general de la política socialcomunista y, sobre todo, del figura. Vamos a escuchar un minuto y medio Isabel Díaz Ayuso. Es difícil preverlo con toda seguridad porque tenemos un presidente del gobierno que es una falsedad en sí. Lo es desde su formación, lo es como llegó al Partido Socialista con urnas de cartón, lo es cuando accedió a la Moncloa con una sentencia retorcida, lo es cuando ha hablado y se han remitido a comités de expertos para tomar decisiones disparatadas y miente constantemente. Es una mentira en sí. Es una persona que es mentira. Por eso no se puede prever exactamente qué es lo siguiente que era porque él, como apunta en su manual de resistencia, el poder y el quedarse y el orgullo y el ego le puede por encima de todo. Entonces, no sé por dónde saldrá porque cada día pacta una cosa y no le importa hacerlo con el entorno político o hacerlo con independentistas o hacerlo un día... Bueno, busca que no solo los ciudadanos trabajen para el gobierno sino que lo hagan también los políticos. Lo que sí sé es que no tiene claro un proyecto para España, no lo ha tenido en ningún momento, solo ha sido una maquinaria de poder y que según se va empequeñeciendo, se va embruteciendo, lo quiere controlar todo, por eso el poder judicial es lo último que le queda para hacer desde dentro la estrategia de la carcoma y erosionar las instituciones para que al final no tengan ningún peso y creo que la deriva es preocupante porque no conoce las preocupaciones de la gente, no ha estado ahí en ningún momento, todo es un producto de marketing, todo es poder por poder y ahí están los hechos. Nos pide sacrificios a todos, culpa a los comerciantes, a los autónomos, a los ciudadanos de sus disparates, pero son incapaces de bajarse de 22 ministerios que es insensato, ingobernable y mientras tanto empiezan a aplicar leyes disparatadas intentando arrinconar a una mayoría de españoles a favor de minorías y de proyectos que nadie ha pedido. Entonces creo que la deriva es muy preocupante que no hay nadie al volante y mientras tanto yo creo que los que tenemos instituciones, quienes tenemos la potestad, la oportunidad de gobernarlas, tenemos que ser un contrapeso a todo ello para que cuando haya un cambio pues tengamos desde dónde partir. No hay nadie al volante, Sergio. Yo el otro día comenzaba uno de mis camparazos, uno de los editoriales, remedando una habanera, una vieja habanera del barco que se va a pique porque el señor capitán se emborrachó, no hay nadie al volante, no hay nadie a los bandos y otra clave que ha dado Isabel Díaz Ayuso en la cual coincidimos el personaje, que es lo que veníamos diciendo en la respuesta anterior, se ha ido embruteciendo y se va embruteciendo conforme pasa el tiempo y crece su desesperación porque ya se ve absolutamente perdido y fuera del gobierno de España. Votar, claro, se sorprende además de que buena parte de su grey socialista esté mutando, o eso es lo que dice la demoscopia, hacia un potencial voto, queda un año todavía, un poquito más de un año y como dije anteayer, hasta el rabo todos toro, cuidado, vicar full con las impuestas, pero hacia Alberto Núñez e hijo y aquí en la Comunidad de Madrid, bueno, las últimas elecciones, Isabel Díaz Ayuso se llevó no menos de 120, 130 mil votos que eran del señor Gabilondo. Igual es que esto no es una cuestión, Sergio, ni de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de gobierno, de gobierno eficaz, de medidas concretas, de intentar mejorar en un contexto difícil la vida de la gente y sobre todo de sentido común. Sí, y de aplicación del respeto, de la aplicación de valorar el esfuerzo, de premiar al que lo hace bien, de ayudar al que se cae, de priorizar en lo urgente y luego en lo importante, donde el marketing no puede estar supeditado a las acciones que le convengan a un mandatario, el gobernador, el presidente, el representante tiene que estar al servicio del ciudadano y no por encima del ciudadano marcando el paso y dictando lo que dice, bueno, es que este tipo de principios y de valores que estamos comentando y que son mucho más, ni los representa ni los defiende el señor Pedro Sánchez, todo lo contrario, es el poder por el poder, lo estábamos comentando antes en esta entrevista y la presidenta Díaz Ayuso ha recalcado exactamente lo mismo, es el poder por el poder y ahora el último fin cuál es acabar con el sistema judicial español con su independencia totalmente sin ningún tipo de problema, meter jueces podemitas, meter jueces comunistas, meter jueces independentistas, meter jueces de Bildu, estamos locos, o sea, esto, o sea, de verdad, o sea, es que es absolutamente increíble, esta es una manera de destrozar un estado, destrozar una nación simplemente por el orgullo y el afán de una persona que es quedarse y dormir unos días más en la Moncloa y aquí déjeme comentarle una cosa, como diputado de la Asamblea de Madrid y estando en el equipo de Isabel Díaz Ayuso puedo decir una de las cosas que nosotros estamos proponiendo desde medidas para autónomos donde tienen cuota cero en el primer año, en el segundo año no van a tener que pagar si el SMI si no superan el SMI hablamos también de diferentes medidas para poder constituir una empresa de manera más rápida en la Comunidad de Madrid un montón de medidas que nos permite un crecimiento económico como decía al principio pero ¿cuál es el problema que sufrimos? que si el señor Pedro Sánchez nos sigue apretando las clavijas a todos los españoles con un aumento de impuestos especialmente en el lado energético es que nos está arruinando es que nos está arruinando para nosotros para Pedro Sánchez para los madrileños es una piedra enorme que no nos deja avanzar y aún así lo estamos haciendo pero el mayor problema se llama Pedro Sánchez en Madrid se ha demostrado ahora que hablas de impuestos Sergio ¿por qué será siempre tan reacia a la izquierda a los socialistas a los comunistas a rebajar la presión impositiva al ciudadano y a los pequeños y medianos empresarios sobre todo en Madrid se ha demostrado veía el otro día unos datos ya no sé si era en libre mercado o en algún medio amigo de corte económico Madrid la comunidad en la que proporcionalmente más se recauda fiscalmente y en la que menos presión fiscal existe de hecho a diferencia del gobierno de la nación que se niega a deflactar la tarifa del IRPF que manda narices porque se están embolsando un dinero que no es suyo que no es suyo esto es una depredación del Estado y a un libertario como quien les habla pues no le escucharán hasta que me muera espero estar por aquí un rato un rato largo más dando guerra decir decir cosa en contrario ¿no? la depredación del Estado pues en Madrid Isabel Díaz Ayuso pues ha hecho lo lógico que es en lo que a ella le compete que es el tramo autonómico deflactar la tarifa es que estamos pagando una inflación de un 10,5% que por cierto ya no merecen importadas en los periódicos ya a la gente parece que le da igual no le da igual a la gente le da igual a la mayor parte de los medios apesebrados exacto exacto esa es la clave el apesebramiento de los medios es lo que parece que hace pues que la inflación no importe pero uno se va al supermercado y eso una inflación 10% acaba con cualquier tipo de gobierno porque la ciudadanía no puede soportar eso lo que no podemos decir real los ciudadanos de una manera irreal e infantil yo te voy a subir el SMI te voy a subir el salario mínimo interprofesional por decreto y aquí no va a pasar nada todo va a ser beneficios y no hay coste en eso pues ¿qué coste tenemos? pues te acaba de subir por un lado te suben un 4% el SMI y te sube la inflación por el otro un 10% tu salario real ha caído un 6% entonces ahora eres más pobre que antes te está mintiendo en la cara está llevando iniciativas que son dañinas y perjudiciales y las están vendiendo como si fueran favorables por ejemplo el control de precios que quería hacer Yolanda Día es una aberración es una verdadera aberración que iba a acabar con con el pequeño comercio o sea iba a arrasar con el pequeño comercio y a generar mercado negro y otras y otras consecuencias propias de sistemas comunistas de sistemas soviéticos o cubanos o venezolanos que es lo que les pone a ellos pero para la chusma porque ellos a la gente Sergio la consideran chusma esto ya lo hemos hablado dentro del elitismo de esta izquierda pija de esta izquierda caviar que viaja en Falcon que viven en en urbanizaciones cojonudas de Madrid algunos en el Soto y en la Moraleja y en el Encinad y otros en Puerta de Hierro o en pleno barrio de Salamanca o en pisos carísimos en el distrito de Chamberí ya ya sé que nos llaman demagogos nos da igual contra hechos vuelvo a repetir no valen opiniones es la verdad sin embargo para la gente quieren pues eso la mediocridad y la miseria sí de hecho una de las fotografías que más me ha gustado de este verano ha sido el de Íñigo de Rejón en su bueno pues en su terraza que está en un barrio de de Madrid en el centro de Madrid como no eh ahí en su buen piso con con terraza en medio de la ciudad de Madrid que se le costa un fortunón pues el señor se pone a hacer su barbacoa con buena carne oiga señor Brico ahí una pintaza esa carne que tenía ahora bien eso que estaba haciendo él es lo que no quiere que hagas tú o sea tú no te tú no te lo puedes permitir él sí porque él es la élite porque él está por encima de todo o sea hay que topar precios pero ellos no se topan el uso del falcón ellos no se topan el uso de los ministerios ellos no se topan ningún tipo de prevena hombre pero bueno o sea a mí lo de topar me parece bien lo que pasa es que hay que topar gasto público eso es lo que lo que hay que topar no puede ser que la comunidad de Madrid tenga presupuestos de 22 mil millones de euros que es muchísimo dinero así se lo digo pero la Cataluña tiene 36 mil millones claro o sea ¿por qué? porque dependen ¿por qué? porque dependen de ellos claro porque dependen de ellos quien les va a topar no son los poderes ocultos ayer también Isabel Díaz Ayuso en una intervención brillante le recordó al figura que tiene muy fácil bajar el precio de la luz coño que coja el teléfono y llame a medio partido socialista que lo tiene enchufado ya en todos los grandes consejos de administración a Elena Salgado en Enagás a Pepiño a Pepiño Blanco al Bachiller Pepiño Blanco experto en gasolineras que le tiene también en otra en otra importante eléctrica a Narcís Serra es vicepresidente en Naturgy o a Jordi Sevilla y a Beatriz Corredor en red eléctrica de España ¿no? lo tiene tan fácil como eso estos son los que dicen luego que la casta los del puro y tal están contra ellos bueno pues contra hechos no valen opiniones pero digo que quien les va a topar es el pueblo español le paso la última de hoy de don Sergio es la última encuesta digo la publica el confidencial y pues le da me parece que son tenemos por ahí el pantallazo Omar el potencial hemiciclo es una entrevista de IMOP como digo para el confidencial los 130 serían para el partido popular para Núñez Feijo 54 para Santiago Abascal para Vox que no solamente no decrece sino que sigue creciendo y que en unión del partido popular conforman una mayoría absoluta más que cómoda y 94 para el partido socialista bueno 25 para para Podemos mucho 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 me parece por tercera y última vez contra hechos no valen opiniones y dato que esto le gusta mucho a uno que pasó de vicepresidente a ser agitador youtubero dato mata relato ahí tienes el dato Pablito los españoles pues no son tan gilipollas Sergio como les parece a estos socialcomunistas al final así es y quiero decirle igualmente los datos son muy buenos los datos se están consolidando los datos están diciendo que bajo todas las encuestas de cualquier tipo de empresa de medio se están consolidando y están diciendo marcando y dejando claro que el cambio es posible que los españoles quieren ese cambio sin embargo siempre me gusta alertar de una cosa no hay nada hecho y dos hay que tener muy claro que el señor Pedro Sánchez tiene una carta bajo la manga la carta que podemos ver se puede ver en esa misma encuesta tiene alrededor de entre 40 y 50 diputados gratis y se lo digo gratis ¿por qué? porque vienen de independentistas golpistas filoetarras toda la gente que es democrática pues esa es la que va a apoyar al señor Pedro Sánchez también aquellos partidos que son se hacen llamar independientes pero siempre acaban con el partido socialista es una cosa totalmente curiosa por eso ojo el señor Pedro Sánchez va a lucharlo hasta el final porque él sabe que aunque pierda las elecciones o que pierda diputados en Cataluña Esquerra Republicana le va a apoyar aunque pierda diputados en el País Vasco sabe que Bildu le va a votar no tiene ningún tipo de reparo es el señor que decía que no iba a pactar con Bildu y lo ha hecho o sea para él la hemeroteca él es resistente a la hemeroteca porque según él es la hemeroteca la que miente no él es así de triste Verdes Verdes las van a cegar si España lo resiste Don Sergio Bravez un placer como siempre le molestaremos más veces cuídate mucho y hasta la próxima buen trabajo Un placer ya sabéis que encantado de estar con vosotros Un placer Sergio Envocamos ya la segunda mitad de esta retaguardia de este miércoles 14 de septiembre y lo hacemos con Pilar Castellanos expresidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid socia fundadora de Sociedad Civil Catalana amiga buena amiga gran amiga de esta casa y bueno pues que de vez en cuando nos hace la merced de acercarse por aquí ¿Cómo estás Pilar? Buenas noches Hola buenas noches Bien estoy bien todavía con resaca de verano porque creo que no había venido después de las vacaciones así que encantada No habías vuelto y mira que te he invitado Bueno bueno ya sabes una tiene una vida a veces complicada Muy complicada Bueno Pilar muy bien Muy bien ¿Te gustó la entrevista con el figura? A ver si soy sincera no estoy dentro del 6% de las personas que lo vieron que raro ¿verdad? No la viste ¿Qué me dices? No la vi Pero has visto algún resumen Muy bien ¿Te gustó? Me gustó El tipo comunica Oye yo le veo un poco así como sobrado porque hubo uno de los cortes que han destacado todas las radios esta mañana es cuando el figura lo comentábamos antes con Brabezo dice que ve demasiada casquería demasiada casquería como inmundicias en la política en el debate mediático que él está un poco ya más en el rollo de los líderes ¿sabes? de las grandes decisiones de las jugadas de Estado de hablar ahora con con el tío Olaf con el castellín alemán con Joe Biden con el presidente americano con el tío Macron con el francés que nos está fastidiando ahí con el gas y con el gasoducto y todo esto está un poco despegado ya figura Sí él está piensa que es un juego de niños o sea que la gente no llega a fin de mes no puede no sabe si podrá poner la calefacción este invierno pero eso son cosas de niños él está por encima él antes decían que era monaguillo cuando hablaba o hacía la humilidad ahora ya está entre obispo y cardenal aspira papa Oye como me han chivado que no viste ayer la entrevista te he preparado los 17 segundos porque lo bonito de la entrevista no fue la entrevista en sí lo mollar sino lo que vino justamente a continuación dentro vídeo Omar volvimos en el canal 24 horas en la noche 24 horas que el coche puede continuar con el análisis de esta entrevista la primera que concede el presidente del gobierno en la edición del curso político Buenas noches sentimiento ¿cuántas veces te han cazado a ti con un micrófono cerrado? nunca no nunca pero bueno no es ninguna sorpresa o sea que le cazen con un micrófono cerrado cerrado bueno vamos a decir que ha sido un error pero que este señor que lleva ahí toda la vida exacto o sea tenga se vea en la necesidad no sé de hacerle ese masaje al presidente de España cuando lo tiene delante y le puede preguntar por las cuestiones importantes que nos afectan a todos a todos nos están afectando incluso a él estos son por cierto estos eran los del comité de redacción estos eran los que da el sindicato la redacción esta sí que era la redacción paralela los que ficharon en los tiempos de Gundini y de Carmen Sastre pero bueno eso es otra historia que además la mitad ya como sois seguramente espero muy jóvenes pues a lo mejor ya ni os suena y para qué vamos a recordar lástimas del soviet de esa de baranda algún día os contaré con un conocidísimo periodista de la etapa anterior de los considerados azules dentro de aquella casa un día que entré por su despacho y tuve que cruzar una redacción que no es la central de informativos y estaban todos estos sicarios reunidos en una pecera y se nos quedaron mirando mirando claro a él lógicamente porque era era uno de los el número tres en aquella época el número cuatro de la redacción y a mí porque me conocían sobradamente mis obras completas y me dice oye estos estos a ti te conocen digo sí algunos hasta demasiado oye pues vamos a pasar aquí casi de puntillas y corriendo que no se fijen mucho en nosotros no establecer contacto visual tenían establecido estos tíos el régimen del terror porque denunciaban la comisaría política del PP y fíjate por lo que han quedado fíjate sí además lo del muy bien último esta mañana cuando se han levantado y hayan visto las audiencias también también no yo no sé si él quedó relajado Sánchez y con los músculos sin nudos como se dice vulgarmente pero se habrá vuelto a tensar él que le gusta este su baño de masas con la gente bueno un 6% aburre ya demasiado la gente es que es tan previsible o sea para ver a una persona tan previsible con ese tono tan tan de majestético no sé es como horroroso tú hablas del CGPJ en la intimidad he leído un tuit impagable porque claro yo que lo ignoro todo sobre tu vida pues no sabía que paseabas al perro por las mañanas ¿no? y esta mañana se bajaba a pasear al perro y se ha encontrado con otros perritos lógicamente y se ha puesto a hablar del CGPJ esto lo digo perdonad porque Pilar Job dice que hasta los ratones del parque hablan de la renovación del CGPJ si mi perro se llama Lolo es un bicho malter pero es muy listo es más listo y bueno estaba allí meando con otros perros esto haciendo casi cola y yo tiraba de él y no y no pero Lolo dice no no escucho un poco y tenían una conversación ahí interesante pero Lolo estaba con el ala conservadora con los 8 vocales conservadores a los que estos sicarios acusan de haber bloqueado un poco todo el invento o Lolo simpatizaba simpatizaba más bien con la mayoría gubernamental porque Lolo tengo yo bien parametrizado Lolo Lolo es un perro blanco y lo tengo muy bien enseñado o sea es un perro que no le gusta entrar en charcos o sea Lolo es un perfilero entonces eso sí o sea que Lolo busca puesto hubiera sido de Ciudadanos cuando Ciudadanos era no sé qué maldad qué maldad qué maldad no quiero seguir por ese camino vamos a hablar un poco de Cataluña Omar tenemos dos pantallazos tenemos más material por ahí un tuit ponme el tuit primero de Pilar Castellanos es un tuit de ayer Pilar Castellanos con estos catalanes es con quien tiene que dialogar Pedro Sánchez con estos no con sus aliados secesionistas ¿quién es este señor? pues este señor es el padre del niño del niño de Canet ahora le voy a dejar a Pilar que nos cuente la historia que nos la cuente con pelos y señales para quien a lo mejor no esté no esté al tanto o no la conozca en sus mínimos detalles vamos a escuchar primero el vídeo también de este hombre lo que decía son 40 segundos lo que no es normal y lo que lo que tiene que hacer que las personas dejamos de tener miedo para pedir estos derechos al final esto es un caso más de los que de los que hay y y lo que lo que pretendemos es que no quede impune que que estas cosas que se hacen en la red parece que no duelen pero en realidad sí que sí que hace mucho daño y lo que queremos es perseguirlos para que no para que no pase mal de hacer esto animo a todos los que los que consideren que que debemos perder el miedo en la calle a decir las cosas que no piense y a reclamar sus propios derechos y que venga la manifestación del día 18 que convoca Escuela de Todos primero Pilar vamos gracias cortesía de los compañeros del diario El Mundo vamos por orden Pilar lo primero vamos a recordar qué es la manifestación del día 18 y luego nos vamos al caso concreto del crío de Canet el día 18 ¿por qué ir a Barcelona? Sí, el día 18 poco más allá de las 12 hay una manifestación en Barcelona que no es una manifestación en Barcelona sino es una manifestación en España es una manifestación en defensa de los derechos de ciudadanos españoles que viven en Cataluña y no pueden escolarizar o sea y no pueden escolarizar a sus hijos en la lengua común no solo no pueden escolarizar a sus hijos en la lengua común sino que ven como no se respeta la ley no se aplica la ley porque gracias a un bueno a un suterfugio de estas una ley que la Generalitat ha ideado con con la ayuda inestimable del PSC porque si no no hubiera sido posible evitan el cumplimiento de la ley que les obliga a las escuelas a aplicar a dar el 25% de la enseñanza en castellano Aragonés ya ha dicho que no se va a dar no se va a cumplir la ley no se va a aplicar no se va a dar ese 25% la manifestación es para pedir que ningún gobierno autonómico pueda incumplir la ley no se conculquen los derechos de los ciudadanos de ningún lugar de España y que no obliguemos a los niños ni a las familias a ser héroes y a poner en a ponerse incluso en riesgo emocional incluso a veces físico porque de verdad que desde aquí pensamos que no será tanto de verdad que es para tanto y de hecho hemos visto a este señor este señor vamos al caso concreto del menor de Canet esta gente este hombre se echa a llorar ya veis que es un tío hecho y derecho pocas bromas pero claro es que la presión y las amenazas hasta de muerte que ha sufrido lleva sufriendo desde hace mucho tiempo en redes esta familia son brutales y este es un caso hay muchísimos más si este señor es el padre de un niño que se hizo célebre entre comillas en redes entre comillas porque él en ningún momento quiso ningún protagonismo evidentemente ni para su hijo ni para ellos él pidió que su hijo recibiera el porcentaje de clases en castellano y que fuera efectivo ese porcentaje o sea que se aplicara realmente en su escuela de Canet no se aplicaba fue a la justicia el caso el caso es que este caso saltó a las redes y la familia no solo en redes sociales sino que también por la calle pero él hablaba de las redes sociales porque es muy duro de verdad que es muy duro recibir insultos que se burlen de tu hijo es un padre quien no se conmueva con la imagen de este padre es que no tiene sentimientos esto es terrorismo de baja intensidad porque los dos canallas los hijos de los pijos de los millonarios de los dirigentes de la generalidad pues los lleva a los mejores colegios lo hemos destacado históricamente al liceo francés al liceo alemán recordar el tío aquel de Córdoba que había que traducirle del catalán al castellano un tío de Córdoba un tal Montilla que fue ministro de industria y luego presidente de la generalidad o Artur Mas Artur Mas ahora ha devenido un agitador también youtubero y mediático que llevaba también a sus hijos no sé si era al liceo francés o al liceo alemán y los hijos de los obreros muchos de ellos charnegos que es como los llaman despectivamente pues claro los tienen que escolarizar del gobierno de la nación porque a Pilar dale a tu cuerpo alegría a Pilar la ministra de educación igual que a la de antes a la tal Celá se la rasca que se cumpla la ley en Cataluña es todo así exacto es que no deberíamos ver imágenes como esas ni deberíamos tener manifestaciones que no es una manifestación ideológica o sea que no en absoluto no se habla de ideología se habla de defensa de unos derechos donde está la ministra como tú dices de educación donde está la alta inspección educativa o sea están abandonados y en Cataluña llevamos años luchando por esto y lo que pasa que ya está bien de callar ya está bien de agachar la cabeza y el día 18 no en Cataluña sino toda España quien pueda ir que vaya y quien no pues a través de redes sociales de apoyos no sé de escribir a los periódicos lo que quieran pero que se movilicen que se hagan oír que se hagan oír que todos somos ese padre tiro de ironía lo aclaro antes de empezar que es un recurso muy mío como todo el mundo sabe porque la ironía en radio y televisión se entiende mal dos puntos Pilar es que no os enteráis sois unos inadaptados los mal llamados constitucionalistas que poco me gusta ese término y cada vez menos prefiero hablar de patriotas o bueno pues de gentes que cumplen la ley y que se consideran en este caso tan catalanes tan barceloneses como españoles no os enteráis hombre que en Cataluña no hay un problema lingüístico pero es que esto no lo dice Esquerra ni lo dice Junts lo dice el PSC ¿qué problema tenéis? es que si es que estáis todo el día protestando yo siempre bueno te lo he dicho más de una más veces que sin el PSC no hubiera existido este problema no existiría este problema del separatismo que no es el porcentaje que llegó a alcanzar no existiría este problema en los espacios públicos en la educación y evidentemente para el separatismo el idioma es una manera o sea es identitaria el idioma para ellos y lo utilizan para excluir a quien no se sienta identificado con esa forma con esa educación monolingüe entonces para excluir a quien no o sea esto no es no es por el bien de los niños evidentemente que no porque para el bien de los niños el conocimiento del español es clave es un idioma principal en que se habla en el mundo entero o sea no estamos hablando vehicular no curricular exacto pilar pilar alegría exacto o sea claro cuando no yo no sé si es que ni siquiera sabe ella la diferencia entre una lengua vehicular y curricular y ha dicho ay bueno vale porque la diferencia es enorme o sea ahora el castellán el español perdón es tratado casi peor que una lengua extranjera porque en Cataluña se puede estudiar en una escuela pública puede ser bilingüe en catalán y en inglés o en catalán y en otro idioma extranjero o en catalán y en francés todos los catalanes los que sois bilingües de nacimiento habláis un francés maravilloso perfecto pero no pero me refiero a que en cambio no se puede estudiar en catalán y en español o sea ni siquiera un 20 no ya ambos idiomas parejos sino ni siquiera ese 25% que la ley respalda para ser considerada lengua vehicular vehicular y no curricular oye que sentiste el otro día hablábamos ya en los últimos días hemos hablado con Sergi Fidalgo con Ángeles Rívez con Óscar Uceda el pasado viernes Óscar Uceda desde un punto de vista histórico y en la próxima conversación vamos a ver cómo vehiculizo yo también cómo vehiculo la manera Varga el Parabro que creo que dentro de unos días va a estar por aquí Darío Villanueva que os va a encantar os va a ilustrar para que la gente pueda entrar masivamente en ese vídeo y ver la verdad del cuento de la historia de la diada digo la diada más dividida de la historia probablemente en los últimos 10 años con toda seguridad y en la que han tenido que tirar como con 20 autobuses o 200 no lo hacían pues han tenido que llevar a los morenos de Biafra que nadie se me encabrite ya están estos xenófobos racistas y que tampoco se vuelva loco el algoritmo los morenitos que estaban el otro día ahí con sus pancartas y sus movidas esto yo no lo había visto nunca bueno es que el folclore catalán es así diverso estos hablan catalán en intimidad los de Biafra hombre meando incluso como Aznar de verdad que son cada vez más ridículos escenas ridículas viejecillos allí cosiendo casi a la luz del candil o sea es todo muy triste es muy cursi son cursi son cursi y tristes son tristes aún si fuera para ser más alegres dijeros como se lo pasan bien como disfrutan encima son solemnes son tristes es todo como oscuro jolín no sé oye porque no terminan estos miserables sacándose de una puñetera de los ojos entre ellos yo lo preguntaba el otro día a Ángeles y a Sergi también me decían no 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 lo verán tus ojos hombre claro porque hay mucha pasta mucho cargo público mucha mamandurria por repartir sobre todo a nivel municipal en los pequeños ayuntamientos porque ahora fingen que están enfadados porque dentro de un año más o menos hay elecciones pero al final pritas las filas exacto sí hombre se tienen que llevar bien al final y se tienen que entender y así lo van a hacer o sea todo esto no se soportan en verdad no en la intimidad esto sí que es verdad que en la intimidad no se soportan pero luego tienen que llegar a un acuerdo y de hecho si nos fijamos en la política municipal el acuerdo no solamente es entre ellos sino con el partido socialista con el PSC que de hecho en los pequeños municipios en muchísimos está presente el PSC gobierna con ellos exacto entonces luego bueno también en el gobierno son socios preferentes en el gobierno nacional o sea tampoco nos podemos asombrar pero hasta ahora decían el PSC no es el PSOE o sea hacían esa división cada vez la línea es más tenue están deseando que continúe el figura en Moncloa el año que le queda y otros cuatro años más porque se le van a acabar las tonterías repetía yo gracias por cierto a los tuiteros que nos han hecho algún corte y han celebrado lo de arrobar 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 que el tiempo se va a acabar el copyright no es mío siempre lo cito es del maestro Cacho bueno pues esto es también arrobar arrobar y arrobar que es lo que ha hecho el nacionalismo y el independentismo catalán básicamente toda su historia y a seguir chupando del bote y a seguir trabajando desde dentro de España para romper España con Feijó y con Abascal en el gobierno a la luz de la encuesta de hoy del confidencial dentro de poco más de un año se les van a acabar las tonterías por eso estarán los tipos no sé ¿tú crees que están nerviosos? hombre la campaña a favor del gobierno de Sánchez ellos la hacen cada día o sea y seguirán haciéndola esto que hace Rufián a veces señor teatro evidentemente ¿con quién mejor van a estar que con Pedro Sánchez? o sea con nadie Pedro Sánchez o sea el que no dormía por las noches pensando en Podemos y no iba pues saben que si necesita pactar otra vez con Esquerra Republicana con Bildu con quien necesite pactar pactará para seguir en el gobierno y para seguir en el poder ellos es la situación ideal porque la independencia de Cataluña en realidad bueno últimamente se habla mucho de independencia pero a ellos lo que quieren es decidir en el gobierno ser decisivos también les conviene ser decisivos en el gobierno de España para seguir manteniendo pues esos chiringuitos esas esas ridiculeces que solamente sirven para para meter a su gente y seguir cobrando pero a mí y acabamos con esto Pilar a mí lo que me resulta milagroso es como diablos siguen engañando todavía a gente incautos porque el otro día nos decía alguien nos decía un amigo de cada 50 independentistas solamente hay uno que se lo cree y otros 49 que lo que está robando chupando del bote y viviendo de la mamandurri y de seguir engañando incautos es que pero es increíble que siguen engañando a gente con la tontería de la republiquetas en la república no existe idiotas sí pero el caso es que a él les engañan pero quieren ser engañados en realidad o sea a ver no es que tan tontos no pueden ser o sea saben que manipulan la historia que manipulan que se hacen que se apropian de los espacios públicos que las escuelas para ellos son peones quieren crear peones para el separatismo o sea lo saben son conscientes y lo aceptan o sea no sé luchar contra eso también es que es muy difícil yo a veces soy muy pesimista porque digo jolín más evidente como que ha sido estos últimos años una república de 11 segundos turnaremos a fe pero no lo queríamos hacer o sea es como todo un esperpento y aún así aunque disminuye el porcentaje de votantes o que dicen que van a votar a partidos separatistas o que quieren el separatismo y tenemos que trabajar en ello y seguir insistiendo solo así o sea solo ganando en urnas conseguiremos sacar a esta gente Finsdama nena que bien pronuncien las vocales Finsdama he sido un poco solemne hoy lo sé pero lo que no o sea estamos en un periodo que que todos nos sentimos un poquito con escenas de este señor o sea los que somos catalanes porque yo no tengo ocho apellidos catalanes los tengo todos castellanos pero soy catalana y no tengo que justificarme por ello soy catalana manchega madrileña yo siempre no es madrileña de adopción como Ayuso que el otro día le hicieron presidenta de Tabarnia en Madrid ¿no? ah sí sabes estuve un rato con ellos tomando un café estuve con amigos que hacía tiempo que no veía que vinieron desde allí desde Barcelona que les encanta venir a Madrid respiran ese aire de libertad y esa alegría esa alegría de corazón donde todo el mundo es bienvenido y donde no te preguntan en qué idioma hablas ni de dónde vienes ni a dónde vas exacto ni a quién votas esto lo decimos siempre vives en Madrid trabajas en Madrid eres madrileño como Pilar Castellanos que además es barcelonesa y manchega Pilar Castellanos es presidenta de sociedad civil catalana en Madrid gracias y hasta la próxima gracias a vosotros hasta cuando quieras y gracias también a todos vosotros mañana más mañana jueves ya 15 de septiembre ya estamos a mitad de mes ya nos hemos pulido el mes entero que se vaya ya septiembre y que llegue octubre y llegue la lluvia más noticias y estaremos aquí para comentáoslas cuidaos y hasta mañana ¡Gracias!